Desde que inicié con este canal, yo quise hacer un espacio destinado a todo lo relacionado con el mundo del transporte, en especial los colectivos de larga distancia. Pero en relación a lo que estamos atravesando con esta emergencia sanitaria y el COVID-19, está haciendo que lo perfile en esta oportunidad hacia otro lado y que haga un balance y dé una opinión por lo que está ocurriendo acá en la provincia de Jujuy nuevamente. Así que en esta oportunidad les vengo a traer una pequeña opinión de lo que son las locuras del emperador, para que tengan en cuenta principalmente qué es lo que realmente opina un jujeño ante esta situación. Yo soy Luis Caravaggio, comenzamos. Bueno, bueno, ahora la presentación del colectivo tiene que quedar atrás claramente, porque no es un video que está relacionado con el transporte, sino más que nada es para dar una opinión realmente de lo que está pasando acá en la provincia de Jujuy. Hoy ya no sé si es el día 60, 70, 80, bueno, eso dependerá de cuando vean ustedes el video, por supuesto, antes que nada les agradezco por estar acompañándome en otra oportunidad. Y como les dije en el inicio, hoy quiero hacer un balance de esto, de lo que lo quiero denominar la locura del emperador, todo en relación a lo que está haciendo nuestro gobernador, el señor Gerardo Morales, por supuesto, porque estamos hablando de una situación que quizás ya no amerita para más. Hay que aclarar que el término emperador se lo pusieron los medios de comunicación y uno lo repite, y está buenísimo, la verdad que está buenísimo, porque está justo, creo, en el blanco, así que no, creo que está bastante bueno realmente el término emperador en esta situación. Últimamente la situación se está haciendo cada vez más difícil, teniendo en cuenta aquellos trabajadores que no están desempeñándose en su labor, y como digo siempre, este canal está dirigido a lo que es el transporte, a mi solidaridad realmente con todos los choferes, empleados en las empresas, y por supuesto también a los empresarios, porque la situación está muy difícil, y por supuesto el trabajo, la conectividad totalmente parado, así que es totalmente lamentable realmente. Y justamente como se va a tratar de hacer un balance, quiero arrancar, cuando realizó supuestamente un balance en relación a lo que está haciendo acá en la provincia de Jujuy, donde particularmente la verdad que fue bastante bochornoso, desastroso, innecesario inclusive si de eso se trataba. Fue una presentación de una hora aproximadamente, donde reunió a todo su gabinete, a todos sus funcionarios en lo que es el COE, el Comité Operativo de Emergencia, donde los reunió absolutamente a todos, a todos, como podrán ver en el video, estaban absolutamente todos, ¿verdad? Quizás se puede decir que respetaron la distancia, usaban barbijo, pues muy bien, felicitaciones por ellos, si lo aplaudimos, lo tenemos que aplaudir, ¿qué quieren que le diga la verdad? Pero principalmente fue totalmente innecesario, porque de balance no se trató absolutamente nada. Hizo una presentación de lo que hizo, de lo que es verdad, lo concretó, sí, tiene razón, pero por supuesto fue más que nada para vanagloriarse, como diríamos en el ámbito periodístico. Valga recordar que yo ya no soy más periodista, solamente estoy en un programa de radio, pues nada más. Otra de las cosas también quiero resaltar, de todos esos ministros que estuvieron, hubo, había uno, no voy a decir cuál, yo sé quién es, porque me lo dijo una compañera en ese entonces cuando trabajaba en el medio de comunicación que estaba, había uno de esos, de todos esos ministros que estaba ahí, que anteriormente tenía un cargo, así, más de secretaría, como quien diría, no voy a dar en particular cuál, y que no hizo más que dos minutos de ascender como ministro, listo, agarró, se fue a Italia y después estuvo guardado, no voy a decir cuál, no voy a decir cuál, que es muy piola. O sea, obvio tiene todo el derecho y es a donde se le canta el traste, de verdad, porque para algo trabaja, por algo es funcionar y todo, además tiene razón, es obvio, pero es bastante llamativo que dos minutos de ministro ya está, te fuiste a Italia, todo lo demás, bravo, bravo, no, no, bravo, bravo, de verdad, yo lo conozco, puedo decir que lo, o la conozco, pues no sé, ya me mandé la cagada, la verdad que son piolas, yo los voté, todos, yo la verdad que los voté, pero bueno, la situación amerita que hagamos un balance, qué sé yo, porque ellos pueden hablar, pero resulta que la verdad que nosotros no, pero la verdad que fue bastante llamativo lo que hizo el gobernador, pero a mí me gustaría más que nada resaltar tres pilares de lo que habló, de los cuales se basaron su discurso la vez pasada. El primero en todas las medidas que por supuesto realizó, que va a decirle en un momento sí eran apoyables, es verdad, en un momento estaban piolas, estaban muy buenos, sí, pero en otro sentido ya se vuelve muy tedioso, o sea, con lo que fue la aplicación esa que quiso realizar, ahora policías, agentes sanitarios y otros más, tienen el derecho de perderte el documento y escaneártelo y ya está. Él dice que los datos confidenciales están guardados, todo lo demás, ahora, si le hicieron el mismo quilombo con lo que es la aplicación cuidar del gobierno nacional, ¿por qué, digamos, en todo caso no le harían quilombo lo que es la aplicación esta? Yo no soy kirchnerista y quiero aclararlo, ¿no? Yo como dije, al serato lo dije, yo los voté a Gerardo Morales 2015-2019, de 2019-2023, sí, yo los voté, pero bueno, la realidad es otra, hermano, ¿qué querés que te diga? ¿qué querés que digamos, viste? ¿qué querés que digamos? O sea, la realidad hoy es otra y cambió, porque obviamente puedo decir, a este le faltan dos jugadores en el mate y capaz que sí, hermano, capaz que me refaltan, pero bueno, la situación, el encierro que nos estás provocando es la consecuencia de esto. Encima le copió al tío Alberto, porque vieron que el Alberto, el títere de Alberto, mostraba los gráficos, todo, con diapositiva, todo, y al otro día, Alberto Fernández muestra eso y sale al otro día Gerardo Morales, el otro día, su hermano, tiene un poco de creatividad, o sea, hacé algo vos similar, pero no copié, está bien, todas las políticas son las mismas, qué sé yo, ¿verdad? Todos son las mismas, pero bueno, en este caso creo que ameritaría un poco más de creatividad propia por el gobernador. El primer balance, como digo, es sobre todo lo que presentó, sobre todo lo que dijo, primero es principal que eso no es un balance, eso es vanagloriarse, porque yo tengo entendido que si vos haces un balance, presentas números, presentas pérdidas, ganancias, presentas todo, absolutamente todo, y el gobernador es contador, entonces él debe saber lo que es un balance bien, y no hizo nada de eso, entonces, River Visual presentó todo eso, lo que ya sabemos y lo que estamos inclusive hasta hartos, estamos cansados, no nos deja ni salir, ahora solamente nos dejan salir por pares e impares, acorde al día que cae, y que encima planean dejarnos encerrados todo el mes de junio, porque ya mostró todo el calendario y todo, así que ya vayan sabiendo que en Jujuy vamos a estar guardado todo, me dejó uno inclusive, que vamos a tener que salir los días acorde al DNI. Bueno, veremos cómo surge, ¿verdad? O sea, de balance no tuvo, eso de balance no tuvo absolutamente nada. Segundo, vos porteño, vos bonaerense, vos salteño, vos lo que sea, vos camionero, vos transportista, chofer, vos por Gerardo Morales, vos tenés que saber que vos vas a ser culpable que si acá se llega a propagar el coronavirus, vos vas a ser responsable. Lo dijo el gobernador, ¿eh? Lo dijo el gobernador, eso lo dijo el gobernador y el video está, o sea, como dice, la posibilidad de que haya coronavirus otra vez acá en Jujuy es porque se está abriendo la economía, porque están renudando actividades, porque por supuesto el flujo de gente está siendo mucho más grande. O sea, eso es textual del gobernador que lo responsabilizó a la gente de afuera. O sea, si viene algo, o sea, si viene, sepan que es de afuera, ¿eh? Se lo repito, todos ustedes que están ahí afuera van a ser los culpables por el gobernador, ustedes son los culpables. Eso es muy posible que tengamos casos en junio, porque se está abriendo la economía en el país, hay una apertura de la economía en el país, zonas que tienen circulación local están abriendo, la capital ya abrió el comercio, la provincia de Buenos Aires, la industria, están zonas que tienen circulación local, que tienen un problema epidemiológico grave, más complicado que el que tenemos nosotros, están abriendo la economía. Es decir que no, va a empujar. Yo digo, es como que estamos defendiendo el fuerte, ¿no? Y estamos con el plan frontera segura. Y el bicho nos está tirando ahora con ametralladora, porque esto recién empieza, no ha dado nada, porque esto recién empieza, porque no ha terminado la lucha contra el coronavirus, porque esto recién está empezando. Esto es una lucha que va a llevar tiempo, va a llevar un año. Mayor rigor en el plan frontera sanitaria segura, ahí como decimos, vamos a reforzar la frontera con Bolivia y también Paso de Jama con Chile, y particularmente el tema de Pampa Blanca, Río Piedra y Ruta 61 que vamos a seguir. Ya está más rápida la circulación, ya estamos testeando y ya estamos testeando los camioneros y ya tenemos un programa para seguirlo. Pero bueno, esas son las locuras del emperador, o sea, vuelvo a recordar el lamentable episodio con el colectivo, ¿no? Con el colectivo del Balut. Bastante lamentable y creo que ningún medio de comunicación se preocupó por los choferes que estuvieron ahí. Yo una sola vez hablé con el personal de la UTA y bueno, la verdad que por lo menos ellos sí me dijeron que los choferes estaban bien, todo, pero la verdad que ese episodio que protagonizó la unidad de Balut y que nadie se preocupó por los choferes, por los choferes, la verdad que es lamentable. No, porque en serio, es lamentable que no se preocupen por las personas que protagonizaron un episodio en el cual ellos no tuvieron nada que ver. Y porque valga decir también que por el gobernador el transporte, o sea, el gobernador es el primer en chillar por el transporte, ¿o no? Porque es así, el gobernador es el primer en chillar por el transporte, ¿o no? Y termina tirando a los choferes del Balut por ahí y son los responsables después de estar ahí sacándose de encima a los extranjeros. Pero en el hecho de decir que hay más probabilidades de que tengamos coronavirus y que ya pasaron casi 60, 70 días, depende de cuándo ustedes tengan bien el video, la verdad que es bastante lamentable de un gobernador que hable así, por supuesto, en vez de alentar, sino atemorizar a la gente. Porque eso es lo que está haciendo. Y el tipo nos estaba atemorizando y amerita que le hagamos esta clase de cosas. Amerita que le hagamos así video, todo lo demás, porque, o sea, él puede hablar y nosotros que no, como jujeño, no podemos decir lo que pensamos realmente. Y el tercer eje en el cual también quiero hablar, por supuesto, es que, como digo, la conferencia esa duró una hora. Y era todo para mencionar el eslogan que tiene ahora el gobierno. O sea, hermano, no tenés una hora en el prendido en el televisor. Una hora para escuchar si hay algunas novedades, si hay que no, si sí o no, que flexibilizas y cómo. O sea, fue una hora entera para mencionar un eslogan, el eslogan de la responsabilidad ahora de todo y que sacó a la mierda. El que era de jujuy, unión, paz y trabajo, ahora unido, solidario, responsable, no sé en qué. Pero ahora vos decís, o sea, hermano, una hora tenía a la gente hablando. Tenés, hablas una hora para que el eje central de tu conferencia sea dos eslogan. O sea, eso es propagación personal propia y van agloreándote. O sea, cuando a la chorra, a la yegua, la destrozábamos por las cadenas nacionales, por los discursos, por cortarnos el partido de fútbol, todo eso. Es verdad, si la destrozábamos a este, o sea, imagínate que, o sea, tuvo una hora y el eje central se basó en lo que era su eslogan. Lamentable, ay, digo, lamentable, lamentable, pero bueno, es lo que hay. Y por eso digo, realmente esperamos que cambie la locura del emperador y que bajen esas locuras del emperador porque... Ah, no, y lo último que hizo fue habilitar el gimnasio sin la sala de musculación. Hermano, hermano, el gimnasio sin la sala de musculación es como la Vicky Chipolitaki sin el pelo. Y porque si no tiene el pelo, es como que no tuviera las tetas. O sea, lo dijo textual, o sea, ay, Dios, 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 en qué vivimos, en qué nos hemos convertido. No, pero también, ¿por qué menciono esto del gimnasio? Porque yo voy al gimnasio, yo hago musculación. Y o sea, ahora, cero, desde hace dos meses prácticamente que no hago nada. Anteriormente sí hacía unos movimientos con unas pesas que tengo, todo eso. Pero ahora lo único que hago es cuando voy al baño, supuestamente a cagar o a mear, agarro, me siento ahí. Y como es el único espacio donde tengo para hacer flexiones de brazos, hago la flexión y, bueno, no creo que desmarcando algo, pero era mi mayor secreto. Pero bueno, ahora lo saben, digamos, como un poco para mantener esto. Bueno, ya no tengo tanto, pero qué sé yo. Es lo que hay. Espérenme, tomar agua, porque la verdad que hablar tanto ya me ha hecho dar sed salud. Pero bueno, es una locura del emperador, tendríamos que decirlo así, ¿verdad? Y esto también lo digo así, porque un día vieron que circula así como un meme que dice, si en esta cuarentena no hablaste con tu ex, no caíste bajo. Bueno, yo tuve la oportunidad de hablar con una expareja mía que está en Córdoba, ahí qué sé yo, y me llama, me dice, me caga puteando, y me dice, che, dice el gobernador ya está boludeando, a decirle cabra a todos, todo lo demás. Sí, sí, ya le voy a ir, le voy a decir, viste, que abra todo, o sea, está todo bien, corriendo, voy a avisarle al gobernador. Pero en cierto sentido también le doy el ok, pero en cierto sentido también le doy la razón, porque es verdad, o sea, ya si está viendo que no hay circulación ni nada por el estilo, o sea, los países europeos ya están abriendo muchas cosas, y voy a decir que Jujuy, por lo menos, si no tenés encerrado, si tenés encerrado toda la frontera, límites, porque son límites. Si tenés encerrado todos los límites, bueno, hacernos un poco más flexible acá, pelearla para ser más grande. Yo tenía entendido que existía una sola provincia de San Luis, que sabemos cómo son los Rodríguez A, todo lo demás, pero bueno, ahora no solamente existe San Luis, sino también existe Jujuy. Y no, y lo que es peor, o sea, te habilita todo, o sea, te habilita el turismo, quiere traer a los equipos grandes, todo lo demás, pero o sea, hermano, habilita la escuela, o sea, es un embole. Las clases virtuales son un embole, porque es la verdad, son un embole, o sea, yo no sé de que me diga alguno si le gusta o no las clases virtuales, y cuando hagas una consulta, pum, pdf, pum, pdf. No entendiste pdf, no entendiste pdf, o sea, es la verdad. Ay, ay, habilita la pesca, inclusive habilita la pesca, pero no la escuela, está bien la pesca comercial, todo lo que quiera, pero habilita la escuela, hermano, por lo menos así como decías de la mitad, todo eso, arreglen, traten de arreglarlo con eso, en serio, traten de arreglarlo bien. No, y en el afán ese también, inclusive uno de los médicos que está ahí con él, ¿no? Dijo, ay, los ciclistas que me hacen renegar. Hermano, si no te gusta, andate, agarra, agarra, te vas y listo, le dejas el cargo a otro que capaz que no le hagan renegar, o capaz que lo tenga más cortito, digo, ¿no? Porque hay uno, la gente sabe cuál de todos esos médicos que está ahí, que dice, ay, los ciclistas que me hacen renegar, y bueno, capaz que al otro no le hagan renegar porque son un poco más estrictos, tal vez, capaz, no sé. Y ojo, al titular del COE, que es el doctor Gutiérrez, tampoco, la verdad que no es, no es, no, creo que no es tiempo para, si, creo que no es tiempo, si quiere ser como para hablar si puede tener un cargo nacional o no. No sé, a mí me parece, me parece porque la verdad que un medio de comunicación dijo que probablemente le podrían dar la chance más adelante en darle un cargo nacional, darle un cargo nacional. No creo que sea tiempo para hablar de eso porque creo que tampoco amerita la situación, si tanto les preocupa, que espero que tampoco les preocupe hacer la campaña para el 2021 que se le dije que son las elecciones de medio término. Nada más, espero que eso sea así. En resumen, podemos decir que la locura del emperador principalmente se basa en tres. Una, como ya lo dijo inclusive un legislador acá en la provincia de Jujuy, el emperador ya se enamoró de la cuarentena, le encanta tener a la gente encerrada, al parecer es fácil gobernar con la gente encerrada, tal cual como le dicen inclusive muchos periodistas. Así que bueno, es bastante lamentable, bastante llamativo todo eso, ¿no? Y principalmente dirigirse como al bicho, al bicho, al bicho, al bicho, al bicho, al bicho. Es el virus, gobernador. Es el virus, es virus. Estranca, sí, es virus. Así que bueno amigos, les agradezco por haberme acompañado en este video como en los otros también. Por supuesto, las reproducciones siguen creciendo. Los suscriptores han aumentado, la verdad que estoy muy agradecido. Y por supuesto, espero que este video solamente sea uno de opinión y nada más. Y que después pueda continuar con todos los videos que realmente tengo pensado hacerlo en relación a las crónicas, balances y por supuesto, ítems en alusión al transporte. Que es algo que a mí me encanta hablar de por supuesto y es algo de lo cual estoy orgulloso de hacerlo. Espero que me sigan acompañando, que se suscriban por favor. Ya saben que me pueden dejar su like, su mensaje, su no me gusta inclusive también. Me sirve un montón la verdad y por supuesto no se olviden dejar algunos comentarios, algunas sugerencias, críticas, todo lo demás. Que los voy a estar recibiendo muy bien. Así que es un verdadero placer. Les repito, yo soy Luis Caravaggio y esperemos estar en otro video. Esperemos estar en otro video por supuesto de lo que a mí me gusta. O si lo amerita otra situación así, lo vamos a hacer. Que por supuesto es para que la gente entienda con humor, con todo y por supuesto no se enojen a los funcionarios. De cariño no se enojen porque yo los conozco. Ustedes inclusive me conocieron, tuve la posibilidad de entrevistarlos. Tengo sus números inclusive porque yo sigo trabajando en un programa de radio. Así que yo tengo sus números, sus contactos. Y la verdad que si me atendieron bien antes, cuando era periodista D. También espero que algún día, en algún día si llegaría a volver a ser periodista seriamente. Bueno espero que me puedan atender bien nada más. Así que entiendan que la gente ya no da para más por lo menos tampoco acá en la provincia de Jujuy.